¡Feliz Navidad! Seguimos aquí en Despierta Valles celebrando a nosotros a lo grande, amiga. ¡Feliz Navidad! Pero te faltó el... ¡Por favor! Ya estamos a punto de terminar nuestro programa. Definitivamente ha sido un año y un día de emociones encontradas y no quisimos cerrar este día sin tener a Gaby Pierre porque tú eres parte de esas emociones encontradas que hemos tenido durante las últimas semanas. Muchas gracias por invitarme. Pues sí, la realidad, les platico que fue todo un éxito. Bueno, la rifa que tuvimos, tuvimos muy bonitas historias, unas que realmente, híjole, nos llegaron al corazón. ¿Qué más quisiéramos que poder ayudar a cuanta persona se puso en contacto? Pero miren, esto lo hacen ustedes posibles. Y muchas gracias por comunicarse, por creer y nosotros por su respuesta, por supuesto que vamos a dar. Oye, Gaby, y nos encanta que cuando siempre la gente que ve despierta va y le gusta participar porque saben que es verdadero. Pero a todos ustedes, muchas gracias por comunicarse, muchas gracias por creer, realmente crean que todo esto es real y bueno, pues es para ustedes, es para ustedes. Y es un esfuerzo el que nosotros personalmente te queremos agradecer porque el dar, que la gente todavía tenga la esperanza de que haya alguien que quiere compartirnos algo y hacernos sentir bien con ese regalo, pues es una gran bendición. Gaby, cuéntanos, ¿cuándo vamos a poder a ver la ganadora aquí en pantalla? El antes y el después. El antes y el después, por favor, cuéntanos. Muy importante, claro que para que vean que esto sí fue real, les vamos a compartir el cambio de look. Este se va a presentar en el programa del día 31 de fin de año. Bueno, va a ser su antes y después y lo que fue todo su proceso. Va a ser un cambio muy padre, se los puedo asegurar. Hombre, Gaby, nosotros estamos encantadas de verte tenido con nosotros durante este año. Todavía falta el último programa del año que también estarás con nosotros. Gracias y gracias por esa oportunidad a toda la gente que nos está viendo para esta reunión de 24 y el 25. ¿Qué nos recomiendas? Muy importante, les puedo decir que los tonos, aunque de repente nos confunde el clima porque no hace frío, tenemos que considerar los colores de invierno. Los colores pueden ser los marrón, pueden ser el café, un poquito de negro ahí en las partes de profundidad como les había dado en el tutorial. Ayudan para dar esa profundidad que queremos dar en los ojitos con los colores adecuados de temporada. Ahora, hay un fin que yo sí quiero que no dejes fuera y nos decías el pintar los labios sobre todo. Cuando ya es Navidad, ya pasó la noche buena y estamos en casa, en la comedera, los labiales que podemos usar. Bueno, nos encantan los rojos. La realidad es que siempre es el color característico de la época, pero tenemos que considerar que comemos un poquitito constante toda la cena de Navidad y es muy importante utilizar colores que no sean tan oscuros. Así de esa manera no tenemos que estarnos preocupando constantemente por retocarnos los labios. ¿Y qué te parece si con esto precisamente y de este tip cerramos nuestro programa del día de hoy? Y gracias a Zucca por estar con nosotros. Vean qué maravilla de comida, qué maravilla de lugar. Nosotros estamos en Zucca 83 que nos han abierto la puerta y felices. Esta es una de las pistas que se hacen aquí, Gaby. Deliciosa. Si pudieran olerlas, les voy a compartir el aroma. Pero usted antójese, por favor, y tú cuéntales. Dime cómo te ha tratado aquí. ¿Bastante bien? Definitivamente. La realidad del servicio ha sido excelente. Es un lugar súper acogedor. Me encanta para pedir algo rico con mi marido, con las amigas. El cumpleaños se me hace un lugar ideal. Muy bonito, decorado, con mucho detalle, pero también la comida igual. Esta es una pizza artesanal, amiga, deliciosa, que nosotros vamos a disfrutar. Y con eso nos despedimos, no sin antes agradecerle haber estado con nosotros. Gracias, Gaby. Tenemos mucho que recorrer nosotras. Claro que sí, gracias. ¡Ay, nos esperamos aquí en Zucca! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!